¿Qué es la competencia? ¿Qué consistía un poco la representación que hicieron? Bueno, en realidad es un sudamericano, todos los países de Sudamérica participan y bueno, en realidad es una competencia de todos los estilos, hay hip hop, jazz, árabe, aeróbica, hay muchos estilos, nosotros fuimos por la parte de árabe, pero también fueron otras academias de Montevideo por las demás disciplinas. Por hip hop, por aeróbica y hubieron bastante buenos resultados en varias disciplinas. Y en el área específica de las danzas árabes, ¿cuántos eran los que competían con ustedes y demás? ¿De qué lugares? Y mira, en árabe lo que más había eran argentinas y brasileres, argentinas habían muchísimas y lo que más nos llamó la atención era el nivel, que era impresionante, los trajes preciosos, mucho nivel y bueno, de ahí partió también la emoción y la sorpresa de que se llevaron un primer puesto en el trío y además Banina hizo una individual que salió tercera, entre muchas, que también nos sorprendió. Tiene muchas dificultades la danza árabe también, ¿no? Sí, sí, por supuesto, es bastante difícil porque tenés que todo el tiempo estar pensando en mover distintas partes del cuerpo, disociando y eso es bastante difícil y lleva mucho tiempo conseguirlo. Vamos a hablar con la chica, a ver, que nos cuenten cómo estuvo esa experiencia, cuéntame. Sí, la experiencia está buenísima en ir a competir en Brasil y ver a bailar a otras personas que bailaban muy bien te ayuda también. Aparte fue todo muy rápido, o sea, en poquitos días tuvieron que preparar todo, ¿no? Sí. ¿Muchas horas de ensayo? Sí, igual la coreografía ya la teníamos armada. ¿Ustedes no se animan a decir nada? ¿Les gustó el viaje? Sí. Me pareció muy raro ganar entre tantas chicas que estaban más avanzadas que nosotras. Sacamos el primer puesto entre muchísimas. ¿No se pusieron muy nerviosas? Porque digo, a veces una cosa es bailar acá, otra cosa es delante de tanta gente. Sí, muchísimas. Imagínate, salimos del país a ir a competir a otro lado, muchos nerviosos. ¿La primera vez que salían del Uruguay, digamos? Sí. Bueno, Maite, y lo que está bueno es eso, ¿no? Es que de repente no estaban preparados, porque a veces cuando se sabe con mucha anticipación que va a haber una competencia, bueno, se va preparando desde todos los puntos de vista, ¿no? Incluso también, digo, desde el punto de vista anímico, por el tema de los nervios. Pero esto fue todo muy rápido. Sí, por supuesto. Igual ellas siempre están compitiendo, entonces están preparadas. Y además, ya te digo, las coreografías las teníamos armadas porque ellas tenían que clasificar en un campeonato en Montevideo. Y la misma coreografía con la que clasificaban era con la que tenían que competir en Brasil. No se podía cambiar. Entonces, como que, bueno, teníamos ciertas cosas armadas que fue indispensable, si no, no, no hubiéramos llegado. Pero está, fue una experiencia muy linda, la verdad que sí. Vamos a compartir algunas imágenes también que nos van a pasar y eso para que, bueno, por lo menos que la gente de acá en Libertad vea lo que fue esto, que en realidad representaban a Uruguay en esta... Sí, por supuesto. Y también los queremos invitar para el 27 de noviembre en el Club Social Lazador, que vamos a realizar la muestra final de la Academia. Y además va a haber un espectáculo de danzas árabes que van a venir grupos de Montevideo. Va a ser el 27 de noviembre, 19.30 horas. Y van a estar las chicas también que ganaron. Las coreografías las van a mostrar, así que también las van a poder ver en vivo. ¡Gracias! ¡Gracias!